Buenos días amigas y amigos, bienvenidos de nuevo a Sergio Vázquez Mazda. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. En el vídeo de hoy vamos a ver el Mazda CX-5 2022 en su acabado Origin, que es el acabado de acceso a la gama. A ver qué os parece, porque este Origin 2022 viene mucho más equipado que los Origins de modelos anteriores y creo que es una opción muy interesante. Bien, este acabado Origin ya viene también con la llanta de 19 pulgadas de nuevo diseño de llanta de color bitono, al igual que acabados superiores como Evolution ni Graon. Vemos que los pasos de rueda son en color negro, como los modelos anteriores de CX-5. Incorpora también de serie los cristales oscurecidos, cristales tintados y también la nueva firma lumínica y los nuevos LED delanteros y traseros y luz diurna. Con la nueva parrilla de CX-5 modelo 2-22, que en este acabado Origin la parrilla es negro brillante. La verdad que esta nueva parrilla y la nueva firma lumínica, los nuevos faros LED, le han dado un toque muy muy chulo a esta versión 2022. ¡Gracias! 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 Aquí vemos también los nuevos faros LED traseros LED. y no por ser el acabado de acceso a la gama es el menos equipado el CX5 Origin 2022 ya viene con control de ángulo muerto con detector de tráfico trasero con sistema de asistencia a la frenada en ciudad delantero con reconocimiento de peatones también sensores de aparcamiento delanteros y traseros cámara de visión trasera Android Auto, CarPlay los servicios de coche conectado con la aplicación de MyMazda recordad que tenéis la aplicación tutorial en el canal lo podéis ver, os dejaré por aquí arriba el enlace también incorpora la pantalla nueva de este modelo 2022 de 10,25 pulgadas la aplicación tutorial en el canal y que seguí metido por aquí en 여러 que hacegradar al canal del CX5 2022 Origin con cuenta revoluciones en analógico también de velocidad y aquí tenemos pantalla digital con ordenador de abordo que es la pantalla que lleva el MX5 con el botón info del volante podemos modificar todos los datos que queramos lo que son el servicio el kilometraje el cambio en voluntario de carril que lo tenemos aquí disponible también la autonomía y diferentes modos para ver kilometrajes parciales y consumos asientos realmente cómodos que recogen muy bien el cuerpo sin llegar a ser excesivamente duros regulables manualmente en altura, profundidad y lumbares contamos con portón manual y una gran capacidad de maletero con suelo plano suelo plano con una gran capacidad también para guardar cosas aquí debajo y los asientos se pueden abatir tanto lateralmente como en el interior el de en medio lo que quería decir que quería decir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos en un próximo vídeo!